Te negaba. Señor, ¿tiene otro método de pago? Dame un segundo, llamaré al banco. ¿En serio? ¿Llamará por teléfono? ¿Ahora? ¿Mientras lo esperamos? Es el último sándwich. Sí, es mío, entendido. Ah, bien por ti. Hola, se está comunicando al banco FACE. Por favor, indíquenos los últimos cuatro dígitos de su documento de identificación después del dono. 7569. Por favor, repita. 7569. ¿Podría repetirlo de nuevo? 7569. Inténtelo de nuevo. ¿Qué tal si lo entendas en otro lugar? 7569. Es mi sándwich. ¿Qué le podemos ayudar hoy? Uno, beneficios del banco MACE. Dos, consultar saldo. Tres, hablar con un representante. Sí. Cuatro, repetir la información en inglés. Hablar con un representante. Uno, beneficios del MACE Bank. No, no. Hablar con un... Dos, check your balance. Opción tres. Tres, hablar con nuestro representante. Hablar con nuestro representante. ¿Qué? Increíble. Ni siquiera sabe hablar inglés. Sí, le llevará una eternidad. Señor, ¿podría retirarse, por favor? Su llamada es muy importante. No, porque este es mi sándwich y tengo 30 minutos para almorzar. Buenas tardes, señor. Se ha comunicado con el Departamento de Prevención de Fraudes. Ahora, por favor, dígame su número de seguridad. ¿De qué? ¿De mi tarjeta de crédito? ¿O de mi cuenta bancaria? Su micrófono no sirve. Apenas puedo entenderle. ¿Es por mi micrófono o tal vez por mi acentos? Llevemos a las cosas por su nombre. Ah, ahora sí puedo oírte. Pero qué coincidencias, racista. Disculpa. Estaba aclarándome la garganta. Ahora, si no conoce su número de seguridad, ¿podemos pasar a las preguntas de seguridad? Pregunta número uno. ¿Cuál es el nombre de su primera mascota? Oye, no entiendo lo que me dices. Usted debería saber el nombre de su primera mascota. Ahora, por favor, dígame el nombre de su primera mascota. ¿Cómo es que no puede oírme? No se entiende. Tal vez debería hablar con alguien con un mejor español. Alguien a quien usted entienda. No, no, no es tu pronunciación. Es... ¡Racista! ¿Qué? No soy racista. Tú eres el racista. No, usted es racista. Tú eres racista. ¡Usted es racista! ¡El racista eres tú! ¡Racista! Ya veo lo que pasa. ¿No quieres que me lleve ese sándwich? Me han puesto en espera. Porque soy negro. ¡Ah, sí! No eres negro. ¿Y si me identifico como una persona de color? Sí. ¿Qué? ¿Entonces es racista? ¡No soy racista! Pero todos escuchamos cómo le habló a ese pobre empleado. Ese pobre empleado tiene nombre. Sí, ¿y cuál es? Bueno... Señor, alguien... ¡No soy racista! No me importa si eres racista. Tú, aléjate de mí. Tranquilo. Buenas tardes. Gracias por su paciencia. El Banco Mace está muy agradecido por su preferencia. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Hola. Trataba de hacer una compra con mi tarjeta y no puedo porque la tarjeta está bloqueada. Así que me gustaría averiguar qué está pasando. Oh, sí. Enseguida le ayudo. Pero antes de empezar, debe responder un par de sencillas preguntas. ¿Cuál es su nombre? Paul Solowitz. ¿Podría, por favor, repetir cuál es su nombre? Paul Solowitz. Gracias por su respuesta, Paul. Permanezca en la línea. Su llamada es muy importante para nosotros. No se preocupe. Trataremos de resolver el problema lo antes posible. Solo un momento. Gracias. Indíqueme los cuatro últimos dígitos de su documento de identificación. Es siete, cinco, seis, nueve. Siete, cinco, seis, nueve. Una vez más. ¿Entiende? Cinco, seis, nueve. ¿Su fecha de nacimiento? Julio 3 del 81. Mil novecientos... Oye, esa información es privada. Este es un país libre. Sí, lo que digas. ¿Y la fecha de su divorcio? Diciembre 8 del 2020. Dos mil veinte. Espera. No esquivas eso. ¿Te gustaría ir a mi casa? ¿Por qué iría a tu casa? Tengo sándwiches de salmón. Bien, por ti. Hola, sigo aquí. Me alegra que así sea, señor. ¿Y cuál fue la razón de su separación? ¿Por qué preguntas eso? Dígame, ¿por qué motivo se separaron? Es que no estábamos hechos el uno para el otro. No, es porque tú nunca la amaste. ¿Así le hablas a todos tus clientes? Solo admítelo, Paul. ¿Admitir qué? Que no eras lo suficiente maduro para estas relaciones a largo plazo y que tú saliste con su mejor amiga Lorenz solo para llenar ese hueco, ese agujero negro al que llamas corazón. ¿Zara? Hola, infiel. ¿Estás trabajando en Maze? Sí, te odio. ¡Nunca me vuelvas a llamar! Y por favor, no olvide calificar nuestro servicio del uno al diez. Ella no puede... No puede superarlo. Sí, patán. Oh, muy buenas tardes. Se comunica al Banco Maze. Desbloqueé mi tarjeta. Oh, espera un momento. ¿Acaso no te das cuenta de con quién estás hablando? No me interesa quién seas. Te habla Paul Roth. ¿Paul Roth? ¿Es Paul Roth? ¿El verdadero Paul Roth? Genial, Paul Roth. Yo soy Paul Swallow, así que... ¡Qué bien! Dos Pauls. ¡Somos tocaños! Sí, es Paul Roth. Ok, ok, ok. Solo habla con él. ¡Háblale! Para realizar una nueva y asombrosa campaña. En breve comenzaré a promocionar mi próxima película llamada The Adman Hero. Escucha, no me interesa tu película. Yo quiero que desbloquees mi tarjeta para poder pagar y salir de este ambiente tóxico. Bien. Pero no lo estás pidiendo con amabilidad. No tengo por qué hacerlo. Yo soy tu cliente, así que haz lo que te digo. Oye, no le hables así a Paul Roth, ¿de acuerdo? Sí, me encanta Adman. Yo lo recuerdo en Freddy. Sí, yo lo vi ahí. ¡Adiós, Paul Roth desbloquea mi tarjeta! Hay una cosa que debo preguntarte primero. ¿Has visto la primera película de Adman? ¡No, no la he visto! ¡Yo sí! ¡He visto todas las películas, Paul Roth! ¡Fueron increíbles! ¡Eres una leyenda, amigo! ¿Es Paul Roth? Estoy hablando con... Todavía puedes ir a mi casa. ¡Soy tu mayor fan! No quiero ir a tu casa. ¿Pero no querías comer un sándwich de salmón? Es solo que está enfadado porque... ¿Cómo te metes miedo? Te pagaré. Y hemos esperado una etapa... ¿Por qué tienes que pagarme? ...por el último sándwich de salmón que queda en toda la tienda. Te pagaré 300. ¡Ah, me encanta comer un sándwich! Oye, será mejor que los guardes. ¿Todos ustedes sí han visto la primera película de Adman? ¡Sí! ¿E irán al cine para ver la tercera? ¡Sí! ¿Te gusta el servicio al cliente del Banco Maze? ¡Eres una leyenda! ¡Eres el mejor, Paul Roth! ¡Te amo! Habla Paul Swallowitz de nuevo. Hola, Paul Swallowitz. Entonces, dime... ¿Te gusta el servicio al cliente del Banco Maze? No, no me gusta. No me gusta el servicio. No me gusta ninguna de tus películas. Y no me gustas tú, Paul Roth. Y no me gusta que sea tan complicado y difícil desbloquear mi tarjeta. ¡Deja de gritarme! ¿De acuerdo? A mí no me importa si has tenido un mal día, Paul Swallowitz. Ni siquiera te importan las cosas que tienen que importarte. ¡Soy un actor! ¿Lo recuerdas? Bueno, entonces, muévete. Haz algo. ¡Actúa! ¡Acción! ¡Deja de gritarme acción, ¿ok? Tú no eres la única persona que ha tenido un mal día. Bueno, entonces, ¿quién más? Yo tuve un mal día. Oh, tú recibes millones por tus películas y yo no puedo comprar un estúpido sándwich. Así que no me digas que tuviste un mal día. Bien, escucha. Yo estoy sentado en esta estúpida... ¿Qué? En esta estúpida central de llamadas usando este excéntrico y caluroso disfraz. Así que imagina cómo me siento. Entonces, tú también tuviste un mal día. Ahora sí entiendes lo que digo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora mismo supongo que intentaré desbloquear tu tarjeta. Oh, esa es una buena decisión, amigo. Adelante. Hazlo. Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Te odio, Pol Rock. Oye, yo creo que lo logré. Te amo, Pol Rock. ¿Significa que puedo usar mi tarjeta? ¡Exacto! Ay, eres el mejor. ¡Yo soy Ant-Man! Ahora voy a ver tus tres películas. Sí, ven por tu sándwich, amigo. Iré por mi comida, amigo. Oye, ¿por qué me tomas fotos? Escúchame, ya es suficiente. Podemos ir a mi casa ahora. Tengo todas las películas de Pol Rock. No voy a ir a tu casa. Será mejor que te vayas. No era una pregunta. Aquí tienes su café. Gracias. Y aquí tienes mi tarjeta. Y aquí está mi tarjeta. Ya está desbloqueada. Yo era el primero en la fila, ¿recuerdas? Entonces, ¿dónde está mi sándwich? Eh, se vendió. Espera. ¿Alguien lo compró? Oh, sí. ¡Mi sándwich! ¡Es mi sándwich! ¡No, ella es mío! ¡Ja! ¡No, ella es mío! 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 ¡No, ella es mío!